Enseguida estamos en un minuto conectados a la página de Facebook en vivo. Ah, entonces no la comparto. Puede compartirla con, pero solamente con las personas que directamente con Líder. No puede compartirlo en otro lado para que no lo vayan a compartir en ninguna página. Y bueno, ya estamos conectados en Facebook en vivo. Nos disculpamos por haber parado la transmisión, pero desafortunadamente se nos metió un hacker. Y para evitar que se transmita imágenes no adecuadas para nuestro canal, bueno, nos tuvimos que volver a reconectar. Les agradezco su paciencia. Como dijimos, este Zoom es con el tema con el doctor Eduardo Scholko de cómo el estrés afecta a nuestro cuerpo, mente e inmunidad. Y bueno, este es parte del estrés que estamos viviendo hoy con los hackers. Así que les agradezco su paciencia. Y bueno, nos reconectamos nuevamente. Les dejo el micrófono al doctor Scholko. Les recuerdo que esto queda grabado para que ustedes lo puedan compartir. Adelante, doctor Scholko. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, bien importante es, voy a esperar uno o dos minutos. Si me puedes dar el co-host. Mejor ponete el que se te escuche. Permítame. Estos hackers nos ponen estresados, pero bueno. No cuentan que estamos muy relajados ahorita. Así que adelante, doctor Scholko. Discúlpeme. ¿Cómo van los otros líderes con la repartija de esta liga? Podemos empezar. Si quieren, nos esperamos un minuto. Solamente explicarles a las personas que estaban conectadas anteriormente, que tuvimos que salirnos, tuvimos que cortar la transmisión por cuestiones de personas que entran y que no tienen nada que hacer más que estarle haciendo la vida imposible a los demás. Pero a nosotros no nos la hacen. Nos volvemos a conectar. Así que les recuerdo que esto quedará grabado. Estará también grabado en nuestra página de Health and Science en YouTube para que ustedes la puedan compartir. Así que nos esperamos unos 30 segundos, Dog Now, para que la gente empiece a conectarse en la nueva transmisión. Les recuerdo que estamos ahorita en vivo en Facebook Live, en Ciencia y Salud Vive Mejor. También ustedes pueden compartir ese link. Y bueno, ahorita se acaba de compartir el link de Zoom para ciertos líderes. Entonces, desafortunadamente, no lo podemos compartir para todo el mundo precisamente por esta situación de hackeo. Así que, gracias, doctor Xolco, por la paciencia. Si lo podés pasar a las chicas de la República Dominicana, si se la podés pasar a algunos de ellos, me lo están, dice... Si se la podés pasar a ellos. Ahorita se lo estoy pasando a grupos de Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana. Solamente pedirles que solamente lo compartan ustedes mismos. No lo pongan en las redes sociales, porque obviamente es la manera en que los hackers tienen acceso a nuestros a pesar de que se toman todas las precauciones. Así que, pues adelante, doctor Xolco, iniciamos. Ya están varias conectadas y bueno, estarán conectándose conforme la transmisión se vaya generando. Muchísimas gracias. Entonces, nos vamos a atrasar un poco. Yo les decía, sí, bien importante, le dice el maestro a Pepito, y tu tarea de matemáticas se suicidó, maestro. Tenía muchos problemas. Yo creo que esto es bien importante, la risoterapia, la besoterapia, la abrazoterapia, la nietoterapia. Acá tienen a Josie a la derecha y a nuestro nieto Henry. Sí, Josie me hace acordar muchísimo a mi hija. Sí, era así de pícara, de cara de pícara. Voy a ir un poquito más al origen de las enfermedades. En cada uno de ustedes, muchos son muy jóvenes, así que no saben lo que es el escorbuto. En cada uno que hemos estudiado historia de las enfermedades, nos cuentan esta historia de cuando los navíos se iban hace dos o tres siglos. Se sabía que una proporción importante de la gente que iba en el navío, si duraba más de dos meses, se le pudrían las encías, se le abrían llagas en la piel y finalmente morían. Se creía que era la dieta, el agua sucia, el trabajo duro, que unos tenían diarrea y los otros tenían problemas en la piel. Entonces acá viene lo más importante. Si usted dice el 20 de mayo, James Lynn, un cirujano, estamos hablando de 1700, dividió a 12 marineros enfermos y los dividió de a dos, seis parejas. A dos le dio sidra. Aparte de la dieta, a otros dos le dio lo que se llamaba el elixil vitrólico, que era ácido sulfúrico diluido. A otros le dio vinagre. A otros le dio agua de mar, la dieta más agua de mar. A otros le dio naranja y limón. Y finalmente a otros le dio una dieta purgante para que vayan de cuerpo. Y el resultado fue que los únicos que no tuvieron ningún problema, a pesar de que se acabó rápidamente la naranja y el limón, fueron los que tomaron naranja y limón. Así que imagínense, esto se toma como el estudio más conocido como el escorbuto o falta de vitamina C. Imagínense, falta de vitamina C, una vez que empezaba a bajar, era el origen de la enfermedad llamada el escorbuto que mataba. Hoy, por supuesto, tenemos vitamina C masticable, tenemos vitamina C en donde sea. Así que a mí me interesa mucho el origen de las enfermedades. Veo que se va incorporando la gente. Y una de las cosas importantes en el origen de la enfermedad es que creemos que la modernidad es muy buena. El florecimiento de la industria molinera en ciertos lugares del mundo hizo que los campesinos vayan con su arroz. El arroz lo molían, le sacaban la cáscara y le entregaban la harina. Así que el grano de arroz, básicamente, era molido y era mucho más fácil de obtener una refinación y amasar y moler esa harina. Claro, todos ustedes dicen, bueno, es una cosa moderna. Bueno, poco a poco empezaron a darse cuenta que los campesinos empezaban a tener problemas neurológicos, mientras que las vacas no lo tenían porque le daban el arroz sin descascarillar. Y el famoso beri-beri fue descubierto, la falta de vitamina B1. Esto es simplemente para darle un marco de que no es que no conozco el origen de ciertas enfermedades, sino que muchas de estas enfermedades no existen. Ya se conoce qué es lo que pasa, etc. Así que ahora nosotros tenemos otro tipo de enfermedades. Y voy a empezar, todo lo que va a venir y arriba de todo tiene el National Institute of Health, dicen NIH, y abajo dice Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Así que esto es de la biblioteca de medicina. Esto no es una idea que yo tengo y que la saqué. No, no, no. Dice el estrés es la manera como su mente y su cuerpo reaccionan ante una amenaza o un desafío. Las situaciones simples, como un niño llorando o que alguien te hackee tu internet, pueden causar estrés. Usted también puede sentir estrés cuando está en peligro, como durante un accidente automovilístico o un robo. Incluso experiencias positivas, como casarse, pueden ser estresantes. Y acá viene cómo nos enseñan a nosotros las reacciones de estrés. Cuáles son las hormonas que intervienen en los médicos, es muy simple. Te dicen enseguida, a ver, si vos estás frente a un león y empezás a correr, qué es lo que se va a inhibir. Bueno, las ganas de ir al baño, las ganas de orinar. Eso es el parasimpático. O sea que todos tenemos todo un sistema que inhibe lo que no necesito. Todo eso va a estar inhibido. Y qué es lo que vas a necesitar. Bueno, necesito mucha azúcar, así que voy a tener ticoides. Y necesito muchísimo, muchísimo velocidad del corazón para bombear, para poder correr más rápido que el león. Y eso es el simpático. Así que cada uno de nosotros, la epinefrina, la norepinefrina o la adrenalina, como quieran decir. Así que cualquiera de esas personas que le gusta la adrenalina no quiere decir que es malo. Puede estar divirtiéndose, etc. Hablo del estrés de problemas. Y ya van a ver de qué estrés me estoy refiriendo. Esa persona negativa, esa persona que tiene problemas constantes porque el jefe, porque esto, porque lo otro. Entonces, ¿qué es lo que dice la biblioteca de medicina? Dice su cuerpo y el estrés. Su cuerpo responde al estrés en muchos niveles. Libera las hormonas del estrés que lo hacen respirar más rápido. Hacen que el corazón vaya más rápido. Es la famosa adrenalina. Su presión sube, adrenalina. Sus músculos se tensan y su mente corre a gran velocidad. Todo esto lo pone en acción para evitar una amenaza inminente. Pero cuando uno tiene muchos de esos estreses, uno va al trabajo con bronca, ya mal. Cuando uno tiene mucho estrés, empieza a aparecer síntomas medio crónicos. El malestar estomacal. La señora de ayer que enseguida le dije, señora, ¿y usted por qué es tan detallista? ¿Por qué se estresa tanto cuando la heladera no está ordenada? La señora que no se puede concentrar, el señor que tiene problemas para dormir, los dolores de cabeza, la ansiedad, los cambios del estado anímico. Vuelvo a repetir. Cuando ustedes vean personas que tienen síntomas y a uno le duele la cabeza, uno puede tomar algo para la cabeza. Cuando uno tiene dolores de cabeza, uno tiene que empezar a buscar de dónde vienen esos dolores de cabeza. Por fuera de los dolores de cabeza genéticos, muchas veces, o 90% llamados migrañas. Entonces, ahora sí, doctor, yo tengo problemas en la piel. Doctor, estoy tomando Meprazole desde hace seis meses. El Meprazole cura el síntoma. Dice la Biblioteca Nacional de Medicina. Incluso por sí solo el estrés constante puede tensionar su corazón, aumentar la presión, aumentar la arterial, aumentar la inflamación. Puede aumentar el colesterol, los triglicéridos y puede hacer que su corazón palpite fuera del ritmo. Las famosas arritmias. Entonces, antes que nada, les quiero decir que esto es la Biblioteca Nacional de Medicina, porque así nadie viene a que le den algo para el estómago. Empiece a buscar por qué tiene acidez desde hace tanto tiempo. Puede ser que coma los chiles así y por eso tenga acidez. Y encima, arriba de eso, habla de los peores estrés, del estrés crónico, el señor que todos los días bufa porque tiene que ir a trabajar. En la impotencia, esa cosa que uno no puede cambiar. La cosa de, por ejemplo, ir a trabajar en un lugar donde la cultura del sistema va en contra de la de uno y uno no trata ya de cambiarla. Trata de que pasen, faltan solamente 12 años para que uno se retire. La soledad, la ira, el estrés agudo. Esas cosas son muy importantes para el corazón. Entonces, esa persona que se pone muy mal, lo que hace es perjudicarse. Ahora, puede ser que tenga un beneficio secundario, que cuando está mal del corazón, todo el mundo, papi, ¿estás bien? Papi, ¿te sentís mal? No le digas nada a papá, a ver si todavía se enoja y le hace mal al corazón. Es un uso de la enfermedad. Y ahora, la Biblioteca Nacional de Medicina me sorprende nuevamente cuando pone que es importante aprender a manejar el estrés. No pone una droga acá. Practicar el yoga o la meditación, pasar tiempo al aire libre en la naturaleza, hacer ejercicio regular. No dice subirse a la caminadora, dice ejercicio regular. Puede ser con pesas. Dice sentarse en silencio y concentrarse en su respiración durante 10 minutos cada día. Pasar tiempo con amigos. Escaparse con una película o un buen libro y sacar tiempo todos los días para las actividades que reducen el estrés. Ahora, yo no veo médicos que le digan esto a la señora, a pesar de que está en la Biblioteca Nacional de Medicina. Tómenlo, meprasol. Señora, mire, si no anda bien de la presión, le vamos a dar algo para la presión. No es que le dicen vayan a hacer yoga, meditación, salga y respire 10 minutos. No. Impresiona como que es para idiotas eso, ¿no? Entonces, tengan cuidado porque sí esto está en la Biblioteca Nacional de Medicina. Más, fui a la oficina de mujeres, de Women Health. Esto es del gobierno, es el departamento de salud del gobierno, pero la parte que se ocupa de mujeres. Y dice, el estrés a largo paso puede ocasionar problemas, las mujeres son más propensas, entre ellos los dolores de cabeza, el malestar estomacal, las mujeres son más propensas a padecer, afecciones de salud mental que empeoran con el estrés, como la depresión o la ansiedad. Sé que la cosa está en solucionar la parte de estrés, no en usar la depresión y decir, me voy a tomar sertralina o me voy a tomar citalopran, a ver si mejoro. Porque si no, me va a causar otra cosa. La misma oficina de mujeres de los Estados Unidos. Esto no soy yo. Dice, el estrés afecta de forma diferente a cada persona. Y ya vamos a hablar del estrés crónico y el estrés agudo y qué es lo que queda en el inconsciente del estrés en los chicos. Fíjense ustedes, puede afectar a las mujeres de la siguiente forma. Dolor, por ejemplo, dolor de espalda. O sea, que qué es lo que pasa cuando yo le doy dolor al dolor de espalda y digo, la señora, mire, tiene que hacer meditación, tiene que hacer relajación. Y las otras 71 personas se ríen porque con eso no voy a ningún lado. No, no, sí, con eso dice acá que con eso sí vas a algún lado. Dice que es una manera de manejarlas esas cosas. Que la gran mayoría de estos dolores de espalda que nosotros hacemos MRI, CT scans, etcétera. Acá está el origen. No hacemos eso. Entonces, la idea, amigos, del origen de las enfermedades es parte de esto. La persona que se enoja fácilmente, que tiene falta de enfoque, que está todo el día con problemas y yo estoy como hinchada, doctor, y no sé qué es. Vuelvo a repetir. Primero, esto es grande. Yoga, meditación, pasar el tiempo al aire libre. Obviamente no van a salir con dos grados bajo cero, ¿no es cierto? Ya se empezó la nieve. Qué suerte. Entonces, la idea justamente, la idea justamente, es que no vayan al médico, doctor, tengo pérdida de la energía. Bueno, empiecen a ver qué es lo que pasó en los últimos tiempos, el último año, etcétera, etcétera. Entonces, ahora empiezo ya a buscar en la biblioteca de medicina, pero un poco más con estudios, ya no enfocado a la población en general, sino a la población, para mostrarles que acá hay estudios de él. Y me voy a enfocar mucho acerca del cáncer, cómo se origina esto del cáncer, de las enfermedades autoinmunes, de la gastritis crónica. Dice, guías de clínica práctica para un uso basado en la evidencia de terapias integrativas durante y después del tratamiento del cáncer de seno. Una de cada ocho mujeres. Les aclaro, esto es unas clínicas, prácticas clínicas, son guías. O sea que todo el mundo, en todo el mundo tendrían que hacer esto porque está probado. Y dice, hay una gran cantidad de evidencia, vuelvo a repetir, Biblioteca Nacional de Medicina, dice, hay una gran cantidad de evidencia que soporta el uso de terapias integrativas, especialmente las terapias de mente-cuerpo, como soportes efectivos en el cuidado y el tratamiento del cáncer de seno. Repito, cuidado y tratamiento del cáncer de seno. ¿Será muy diferente con el cáncer de intestino? ¿Será muy diferente con el lupus? Fíjense ustedes que la descripción dice, musicoterapia, meditación, manejo del estrés, yoga, son recomendados para la ansiedad y la reducción del estrés. La meditación, la relajación y el yoga, el masaje y la terapia de música son recomendados para la depresión y los desórdenes del carácter. Hablan de estos locos, esta gente, qué loca. Hablan de la acupuntura y de la acupresión para disminuir las náuseas y los vómitos tan comunes en la quimioterapia. Ahora pregunto, ¿hay algún acupunturista que trabaja en el centro de cáncer de Northwestern? ¿Para que no tengamos que darle medicación? Ah, y no le damos una medicación y listo. Uno lee los problemas de la medicación, le mandé a todo el liderazgo de mi equipo un hombre que habla de las cantidades de muertes por medicación. Porque no nos damos cuenta y resulta que el oncólogo se olvidó que la señora aparte tiene problemas de ácido úrico, de lo que sea. Entonces les pido, por favor, que lean esto para que antes de empezar vayan a hacer meditación gratis. Yoga, muchos de ustedes la han estudiado, inclusive si ya la han estudiado pueden comprar un video para el yoga. Pueden hacer algunas clases de yoga y aprenderlo. ¿La saco a vos, Agudelia, o la saco yo? Yo no la puedo poner en mudo. Entonces, gracias. Entonces, esto es muy importante. Antes de que empecemos a ver, fíjense ustedes, esto lo hace la Sociedad de Medicina Integrativa Oncológica, pero fíjense ustedes que está avalado por la American Society of Clinical Oncology, la sociedad que abarca todos los oncólogos clínicos, que dice que básicamente la prueba endorses the guideline. Entonces, muchos de nosotros nos estamos sorprendiendo de la cantidad de enfermedades autoinmunes y cánceres y nos preguntamos, ¿pero por qué aparecen? No sé, el doctor me dijo que tengo cáncer en la tiroides. ¿Tienen alguna relación con nuestra historia? ¿Qué es lo que nos pasó antes de que nos aparezca eso? ¿Tiene que ver si uno es más o menos feliz? ¿Tiene que ver si uno come basura todo el día o uno come frutas y verduras frescas? ¿Y cómo actúa el estrés? Encontré algunos trabajos muy interesantes acerca del origen de las enfermedades en el mundo contemporáneo. Lo que se basa es en la desregulación inmunológica y la desinhibición inflamatoria. Esas personas que se les hinchan los pies, esas personas que tienen problemas que ahora tienen sroggren, lupus, artritis reumatoidea, dermatomiositis, polimiositis, esclerosis múltiple. La exposición, dice el trabajo, a traumas o factores estresantes significativos tiene lugar en la mayoría de los individuos en algún momento de la vida. Si bien en muchos casos tiene lugar una recuperación gradual en una proporción considerable de casos, se observan trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés. El tipo de trastornos que afectan a los sistemas corporales, incluida la función inmunológica, con la consiguiente susceptibilidad ante la aparición de otras enfermedades, como por ejemplo trastornos autoinmunes. Entonces ahora, que lo que no quiero justamente es que haya gente que me diga, pero doctor, ¿de dónde saca esto? Está claro que hay estudios que hablan del origen de enfermedades autoinmunes. No, pero doctor, mi mamá tiene una enfermedad autoinmune, mi tía. Es cierto, hay familias, no es que digo que todas las enfermedades, pero una muy buena proporción idiopática, o sea que no se sabe de dónde viene, tiene que ver con traumas. Dice, el presente estudio se llevó a cabo con el objeto de evaluar la asociación entre trastornos relacionados con el estrés y la aparición posterior de enfermedades autoinmunes. El estrés como detonante de la enfermedad autoinmune. Salió en Autoimmune Review en enero del 2008. A mí no sé si esto es grave, porque sí dice clarito, y me voy a referir a una enfermedad, por ejemplo, la artritis reumatoidea juvenil, a esa nena de 16, de 17, a esa nos tenemos que hacer cargo nosotros. Es que es muy nerviosa. No, no es muy nerviosa, la hicimos nosotros muy nerviosa. Dice, la etiología de las enfermedades autoinmunes es multifactorial. Factores genéticos, ambientales, hormonales, inmunológicos, son considerados importantes. Sin embargo, el comienzo de por lo menos el 50% de los desórdenes autoinmunes fueron atribuidos a factores desencadenantes desconocidos. se presume que hormonas neuroendócrinas disparadas por el estrés liberan la desregulación inmune, que finalmente resulta en una enfermedad autoinmune, porque nosotros sí tenemos anticuerpos contra nosotros mismos, solo que tenemos una regulación muy posiblemente por un sistema de linfocito T. Y después dice, alterando o amplificando la producción de citoquinas. ¿Será esa nena que está acá debido a cómo lo amenaza el papá al nene la que va a tener gastritis crónica? ¿Será este chico un futuro artritis reumatoidea? ¿Será este nene el que tenga problemas autoinmunes o cáncer? Porque después aparece la leucemia y el papá dice, yo haría cualquier cosa por mi hijo. Inclusive este mismo papá diría, yo haría cualquier cosa por mi hijo, pero no puedo dejar la bebida. O sea, lo afecta al chico. Está claro cómo lo afecta, ¿no es cierto? El estrés que tienen estos chicos en su casa, especialmente la nena esa, porque sabe qué es lo que pasa cuando el papá se emborracha, sabe que le pega a la mamá, sabe que la viola o lo que sea. Sí, eso afecta a nuestros niños, eso enferma a nuestros niños, nuestros hermanos, nuestros papás. Acá voy a mostrar algunas cosas, otras cosas que pienso del estrés. la parte de matemática, de ciencia. A ver si todavía mi hijo no entra en la en la olimpiada de ciencia. Amigos, no digo de no exigirle a los hijos, pero tengan mucho cuidado con las amenazas. Me parece bien cierta excelencia, pero tengan cuidado con la exigencia. entonces, ahí sí les pido por favor que tengan mucho cuidado. Ah, y ahora resulta doctor que las enfermedades que no le puedo decir a mi hijo que vaya al colegio. No, no digo eso. Digo que tengan cuidado porque esto produce lupus, esto produce cáncer, esto produce leucemias, esto produce seminomas, enfermedades, cánceres. Así que guíense por esto. ¿Qué es lo que es la excelencia y qué es lo que es la exigencia? Orienten a sus hijos a ser, que busquen cumplir un verdadero deseo, que se comprometan. No le digan te tenés que comprometer, tendrías que haber sacado una A, no sirve de nada eso. Ustedes tienen que mostrar. si ustedes no son exitosos, sus hijos no lo van a hacer. Ustedes quieren que sean exitosos, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes lo que creen es que la exigencia a un niño, a un adolescente, lo va a llevar a la felicidad y eso no es cierto. Entonces, no generen insatisfacción, generen aprendizaje. no importa qué es lo que pase con sus hijos, que sus hijos tengan una sonrisa en la boca y que tengan amigos. Esto está súper probado, efectos del estrés en las enfermedades autoinmunes, el estrés endocrino del sistema inmune, el estrés como factor de patogénesis, el factor de riesgo en la patogénesis de la artritis reumatoidea. Hay infinitos estudios acerca de esto. Les puedo garantizar que puse algunos interesantes. Por ejemplo, este estudio es un estudio muy interesante porque hacen todos los factores ambientales y siguen a una población enorme en Europa y finalmente publican que hay una relación entre consumir leche de vaca antes de los seis meses y la psoriasis. O sea que yo puedo prevenir a la psoriasis dándole leche de pecho a mi hijo. Bueno, ahí está. La diabetes tipo 1 fue asociada con procedimientos quirúrgicos, el trauma físico y psicológico con el vitíligo. Hasta me animaría a agregar acá especialmente con la parte femenina, la piel. Si bien uno hace un poquito de psicologismo barato, esto está comprobado. Esto no es un estudio que hice yo, no, no, esto es un estudio que hizo un grupo suizo. En este grupo suizo el título tiene que ver y dice asociación entre los desórdenes de estrés y las enfermedades autoinmunes subsecuentes. En este grupo suizo la exposición a una enfermedad de estrés fue asociada significativamente a un riesgo aumentado de subsecuente enfermedad autoinmuna comparado con un grupo igualado no expuesto y con hermanos. Estudios futuros son necesarios para entender mejor los mecanismos donde subyacen. ¿Para qué estudios futuros? Si ya ahora podemos ayudarlos. No se necesitan estudios futuros. Los estudios futuros hay que empezar a usar cosas que mejoran. Hice una búsqueda de estrés y cáncer en el PubMed en el digamos así en la N-Engine más importante del mundo en cuanto a buscar citas médicas. 91.000 citas acá están 91.000 citas de relación entre el estrés y el cáncer. ¿Tendrá algo que ver el estrés con el cáncer? ¿Será que el chico que no tiene estrés es el chico que puede vivir? ¿Y por qué el africano no tiene cáncer? Bueno es una buena pregunta. ¿Será que no lo estresa tanto no comer y si lo lo pone feliz jugar a la pelota de trapo con los otros chicos? Entonces hay un metanálisis donde dice en las conclusiones de este metanálisis con respecto al envejecimiento en cáncer y la parte de estrés psicológico dice reciente evidencia epidemiológica sugiere que factores psicosociales pueden ser considerados factores de riesgo para específicos típicos tipos de cáncer y juegan un rol importante en el proceso celular del envejecimiento entendiendo los mecanismos de interacción con el estrés es importante en el manejo del cáncer y su prevención los estresantes psicológicos deben ser considerados cuando se desarrollan o evalúan cambios en la práctica psicosocial entonces esto está tan probado estoy un poquito atrasado y acá lo tienen los factores psicosociales relacionados con el estrés contribuyen a la incidencia de cáncer y su supervivencia si inclusive se sabe dice análisis específico según el sitio demuestran que los factores psicosociales están asociados a una alta incidencia de cáncer de pulmón y a una peor sobrevida en cáncer de seno pulmón cabeza y cuello hepatobiliar señores pensamos cambiar o seguimos siendo los mismos de siempre y hacemos que nadie escuchó esta charla entonces ahora viene la última parte cómo hace el estrés el comer mal el comer tomar coca-cola cómo hace para afectar a las células cómo hace para afectar las células inmunes y permitirles que los autoanticuerpos crezcan cómo hace para afectar el sistema inmune que se pierde de sacar esas células cancerosas y finalmente crecen y entonces ahora sí vienen los famosos especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que participan esto es un trabajo esto no lo digo yo el ser humano en el ser humano el estrés oxidativo y ponende las denominadas especies reactivas de oxígeno ROS en inglés participan en los mecanismos etiopatogénicos primarios etiología de dónde vienen y de en sus consecuencias en más de 100 enfermedades de gran importancia clínica y social como la arterioesclerosis la enfermedad de Parkinson la encefalopatía miálgica sensibilidad química múltiple periodontitis enfermedad de Alzheimer y también puede ser importante en el envejecimiento no me voy a poner a detener de cuándo es porque esto es un poquito problemático y dice el estrés oxidativo esta es una algo específicamente de la universidad de Guadalajara me parece no de México y dice que el estrés oxidativo tiene un importante un papel importante en el desarrollo del daño hepático por alcohol entonces no es solo el alcohol ese es el estrés oxidativo adentro de la célula que es lo que produce el alcohol y por eso la mata de a poquito y las moléculas que actualmente han mostrado un efecto hepatoprotector en ensayos preclínicos y clínicos necesitan someterse a más estudios que demuestran su eficacia para considerarlos como tratamientos adyuvantes de esta enfermedad o sea que vamos a esperar a 6, 8, 10 años a que nos confirmen en vez de tomar algo que nos permite mejorar como el donador de cisteína algo que nos permite mejorar como hacer dieta ¿qué dieta? no dieta de bajar de peso comer frutas verduras frescas hacer ejercicio eso que dice la biblioteca nacional de medicina el yoga etcétera entonces ahora sí que es el estrés oxidativo ¿qué hay? la universidad de Michigan una de las mejores les digo para los que viven en Michigan dice los investigadores del centro de ciencia de salud ambiental de la universidad de Michigan de Michigan llevan a cabo investigaciones para entender mejor los impactos del estrés oxidativo asma enfermedad cardiovascular parto prematuro etcétera etcétera en esa nena y esa nena después tiene problemas psiquiátricos cáncer enfermedades neurodegenerativas vemos por qué porque en ese momento de la amenaza constante esa nena que vuelve y le da miedo estar en su casa el sistema inmune tiene bajo glutatión y le permite algunos sistemas por ejemplo los sistemas de control de anticuerpos que no controlen y resulta que después cuatro años después la nena tiene artritis reumatoidea juvenil tiene diabetes tipo 1 entonces ¿qué es el glutatión? es un limpiador intracelular permite prevenir el daño celular a esa nena lo mejor que le puede pasar en no estar con ese papá o que el papá cambie a esa persona que que la mamá la obliga a estudiar le guste o no le guste y le dice que la maestra hay que decirle siempre que sí esa nena lo que va a bajar es el glutatión de ciertas células y enfermedades el glutatión sí se puede aumentar en niños adultos recién nacidos embarazadas etcétera sería mejor no tener el estrés ¿y cómo se hace para aumentar el glutatión? bueno el problema más grave es que tiene que venir una cisteína especial llamada cistina ya termino Claudita llamada cistina esa cistina no está en todos lados sorprendentemente si está en la leche de madre seis veces más en la leche del pecho de madre que en la leche de vaca ¿será porque la vaca no tiene estrés y nosotros nos fuimos protegiendo y la leche fue cambiando? o sea la leche de madre tiene seis veces más cisteína bioactiva que la leche de vaca y lo que hace la cisteína bioactiva es elevar el glutatión de todas las células las células a diferencia de lo que ustedes piensan todas producen energía de la misma forma igual que todos los autos tractores camiones son todos iguales queman azúcar y producen energía y gases tóxicos de esa manera dejando los gases tóxicos adentro es como afectan las enfermedades y es como afecta el estrés les deja esos gases tóxicos adentro como cerrando el caño de escape de la Ferrari o del tractor lo ven acá clarito mitocondrias o sea motores para la célula mitocondria motor para la célula nerviosa y todos trabajan igual producen gases tóxicos llamados especies reactivas de oxígeno de nitrógeno o óxidos esto está súper estudiado este libro es una maravilla para demostrar que el donador de cisteína sirve para aumentar el glutatión de todas las células y protegernos en parte tanto del estrés externo como del estrés interno del no poder dar gratitud de no ser felices de no poder disfrutar de la pareja no poder decir qué suerte que tengo lo que tengo cuando ustedes toman el donador de cisteína esa cisteína tiene que ser bioactiva en forma de cistina tiene que llegar acá al intestino delgado en forma de cistina y la única manera es tomar calostro leche de pecho de madre o el donador de cisteína llega en forma de cistina después de haber llegado al intestino delgado la única manera es esta llega en forma de cistina y ahora si en la célula disfuncional por lo que sea la célula disfuncional del sistema inmune porque el papá le habla con el dedo parado porque la mamá toma porque el padre cree que el chico no se da cuenta de dónde viene el dinero y si vemos cómo mejora tanto una cisteína como la otra esto es cisteína bioactiva aumenta el glutatión y permite proteger esas células estresadas por la vida de todos los días por ese por ese jefe que nosotros lo hemos elegido es que yo doctor tengo que ir le tengo que alimentar a mis hijos bueno pero si vas a tener un cáncer te conviene cambiar de trabajo hermanito y cómo hago para cambiar de trabajo bueno la idea justamente es esa motivarlos a ustedes a eso esto es lo que hace el glutatión limpia la célula nerviosa de la fibromialgia reumática cuando uno le dona cisteína deja de mandar estos impulsos se deja de inflamar perdón se deja de inflamar la unión neuromuscular por eso es tan importante las cuatro o cinco cosas comer como es debido relajación mente cuerpo meditación yoga lo que ustedes quieran hacer musicoterapia el ejercicio no no hagan señores que tienen 40 años no hagan salir a caminar no sirve de nada tienen 40 años tienen 85 y por último el donador de cisteína esto es una cosa muy importante por eso quise demostrar que esto es importante para este chico este chico tiene un stressor tiene un gen en las células de la socialización este señor que está acá estas células tienen stress oxidativo este señor no se ha cuidado si es cierto una de las cosas que digo y redigo con la diabetes tipo 1 una diabetes autoinmune que tengan mucho cuidado esto es de los jóvenes la diabetes tipo 1 aparece lo mismo que otras enfermedades a los 10 15 12 18 etc entonces muchas de estas cosas nosotros las podemos prevenir cambiaremos cuando nuestros hijos nos digan papá y a mí no me entra esto de las de las ecuaciones de segundo grado pero por ahí le entra la pintura la escultura por ahí le entra el violín ese trauma una cosa es decirle chicos van a tener que ir al college porque todo el mundo necesita defenderse saber cada una de las cosas que hay en este mundo y uno puede tener esa idea en realidad a mí me parece que Miguel Ángelo y Leonardo da Vinci nunca deben haber ido al primario ni al secundario y los felicito porque lo que han dejado es algo maravilloso no sé si me daría el cuero a mí como papá decirles que no tienen que estudiar pero realmente muchas veces lo pienso entonces sí les agradezco mucho sí les pido el que está en esto que pregunte nosotros hemos hecho un montón de webinars acerca de cómo afecta cada cosa por qué el donador de cisteína por qué el vivir feliz por qué el vivir agradecido por qué la risoterapia etcétera etcétera les agradezco mucho me recontra repasé no es cierto pero no importa porque sos amiga mía entonces no importa no está perfecto de hecho estamos muy a tiempo le agradezco muchísimo de hecho si está de acuerdo voy a recomendarles a todos los que se quieran conectar en su próximo Zoom bueno que vamos a tener que restringirlo solamente cuentas verificables van a poder entrar al Zoom así que les recomiendo que activen su cuenta donde solamente les pide nombre teléfono su email para que puedan disfrutar de estas conferencias y por ahí tenemos dos preguntas doctor Xolco que escribieron una en el chat y obviamente la otra por medio de Face que es Raúl Alonso Espinosa además de las recomendaciones que nos mostró en la Biblioteca Nacional de Medicina ¿cuándo será el momento de iniciar con el paciente con ansiolíticos como benzodiazepina o antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina me hablan en chino doc se llama SSRI S-S-R-I ok entonces bueno primero de todo yo no estoy en contra de las de las medicaciones si estoy en contra de no plantearle al paciente esto cuando el paciente yo a veces le digo bueno cuénteme me miran con cara de ¿qué quiere que le cuente? y lo único que me dijo es me duele la pierna ¿pero por qué? porque yo lo veía en los residentes me duele la pierna le palpaban la pierna no tenía nada a ver señora camine ¿y cuándo le duele la pierna? de noche no se preocupe haga tome un ibuprofeno de 400 miligramos a la noche y va a ir fenómeno en cambio de eso lo que hay que hacer es decir cuénteme porque el cuénteme así abierto open end questions el cuénteme habla muchas veces y me decía el profesor Sánchez dejen hablar al paciente y el paciente les va a decir lo que tiene y muchas cosas ustedes no las van a poder solucionar si el paciente les dice que esto empezó cuando no pudo ir a Michoacán y se murió su abuelita que lo había criado ya la abuelita murió y ya no pudo ir a Michoacán y él puede necesitar o no una terapia para eso pero tiene que dormir ¿qué es lo que uso yo? bueno yo uso el té de tila uso el ser en ti 200 uso la meditación uso el ejercicio a las 6 de la tarde trato de que coman cosas que tengan que ver con la relajación que puedan hacerlo que mentalmente se den cuenta que la población en general está equivocada y ustedes me dicen pero doctor usted está loco bueno fíjense ustedes viene un virus que nos produce la muerte de gente toda que tiene una inmunidad baja mueren los que son fumadores los únicos jovencitos que mueren son los fumadores los que usan droga los que ya son diabéticos o son super obesos los que llegan a la terapia intensiva de los abuelitos ni hablemos los que mueren son las personas que tienen un problema en la inmunidad no les quiero decir de preguntarle a cada una de estas personas contame sos feliz porque muchas de ellas como querés que seas feliz con este virus que bla 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 encima mi jefe me restringió las horas es un hijo es esto es lo otro entonces cuando empezar y cuando se necesita si la señora uno ya ve que no va a cambiar y necesita dormir hay que usar clonazepante macepano alprasolam o lo que sea yo soy muy partidario de usar las benzodiazepinas con mucho cuidado pero doctor yo tengo un psiquiatra que le da benzo a todo el mundo ve siete u ocho pacientes por hora gana un montón de plata pero eso no quiere decir que sea mejor médico quiere decir que receta un montón porque no puede dejar de hacerlo porque tiene que haber siete o ocho pacientes por hora porque ya compró la casa y el auto de doscientos cincuenta mil dólares entonces lo que corresponde hacer es enseñar a nuestras generaciones primero ocuparse de su propia salud no depender del médico porque el médico no lee todo yo les puedo garantizar que yo me acuerdo cuando conocí el donador de cisteína pensé dije cómo puede ser que nadie me lo haya presentado enseguida puse la bronca fuera enseguida puse la culpa fuera de no conocer algo que puede ser útil para el autismo que puede ser útil para mejorar las posibilidades de una persona que tiene artritis reumatoidea etcétera 30 al 40% soluciona la depresión entre el 40 y el 60 o sea igual hay 40 personas de cada 100 que por más que lo tomen lo mejor mientras que estas cosas son realmente efectivas el cambio en la mentalidad es realmente efectivo la persona que quiere dejar su trabajo y va a tardar 5 años 7 en hacerse un futuro tiene una mentalidad distinta ya solamente porque va a cambiar de trabajo tiene que verlo todos los días al jefe pero tiene una posibilidad clara de que al cambiar lo va a cambiar lo va a dejar entonces eso es mi opinión yo soy muy pardeados yo soy de los que si ve un chico con trastornos psicóticos yo le empiezo la antipsicótico y lo llamo al psiquiatra y le digo mira la verdad que este chico no se lo puede dejar en la calle o lo interno o le doy antipsicótico pero por otro lado si sé que muchas de estas cosas son oxidaciones en células nerviosas entonces ahí si les pido no todas las cosas la esquizofrenia es una cosa genética amigo es una cosa genética ciertas células tienen un gen las células células de la fantasía donde las personas empiezan a ver cosas que no existen células de la fantasía se oxidan se oxidan se oxidan se oxidan se oxidan se oxidan ¿por qué? porque tienen un gen de la esquizofrenia si yo las desoxido 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 voy a mejorar ese sistema y la manera de desoxidar esas células es justamente con el donador de cisteína el cambio de dieta no le vayan a hacer que un psicótico solamente coma jugo de papa y verduras frescas porque va a creer que lo quieren matar primero hay que solucionar el brote psicótico ¿estamos de acuerdo? ese es para mí el manejo de las enfermedades psiquiátricas perfecto doctor y bueno nos vamos con la última pregunta de María dice ¿cómo identificar un problema físico por enfermedad o por estrés? ¿cómo identificar ¿cómo es? ¿cómo identificar un problema o sea me imagino que un dolor físico que si es por enfermedad o por estrés ¿cómo identificarlo doctor? bueno para eso están los médicos a pesar de que la medicina ha caído en cosas muy duras ¿no es cierto? entonces ¿cómo lo identifico? preguntando pero doctor el médico tiene 10 minutos para atenderme bueno cambiando el sistema médico doctor usted quiere cambiar todo bueno a mí me preguntan ¿cómo? yo nunca trabajé y nunca gané premios por producción porque claro terminaba a las 7 y media de la tarde así que lo que yo no producía lo gastaban en enfermeros pero ese es un problema como siempre tu trabajo si querían echarme me podían echar entonces la gran mayoría de los desafíos de salud tiene ambas cosas vamos a poner un ejemplo una cosa bien física la infección urinaria la infección urinaria tiene su origen tiene su origen por ejemplo la poscoital una infección urinaria después de tener sexo es una infección que no tiene nada que ver con el estrés la señora tiene sexo tiene una uretra más corta y las bacterias suben por esa pequeña uretra más que por una uretra un poco más larga que tiene la señora de al lado y esa señora es muy fácil de identificar ahora la señora tiene problemas de que está infectada pero uno le hace un cultivo y no tiene infección y resulta que cuando uno le pregunta cuénteme eh doctor yo termino de tener relaciones sexuales me lavo adentro cuatro veces me voy a dormir me pongo un tampón que tengo y le pongo antibióticos al tampón bueno ya sabemos lo que es es una cosa obsesivo compulsiva posiblemente estimulada ya por la infancia porque nadie tiene que lavarse adentro de la vagina como no nos lavamos adentro la cavidad nasal no nos lavamos entonces cada uno de nosotros si tendemos en ese caso cuando uno le pregunta le dice uy a ver cuénteme yo soy normal y dígame en su caso usted que hace sábado y domingo bueno yo el sábado lavo para tener las cinco mudas de mis cuatro chicos ya uno ve la parte obsesivo compulsiva esa persona está atada a sus propios problemas hay que ver el problema mejorar la parte obsesivo compulsiva doctor le daría medicación y si si la mujer no puede vivir bien le daría medicación pero la realidad es que esa persona obsesivo compulsiva una vez que empieza a darse cuenta de dónde viene pero doctor todo el mundo entonces tiene que hacer psicoanálisis bueno a mí me preguntaron cómo diferenciar un problema físico de una enfermedad por estrés y tiene componentes de ambos la infección urinaria que les mencioné tiene componentes de uno solo ahora cuando ustedes hablen con un tuberculoso pregúntenle dónde se contagió y les va a decir yo creo que me contagié aquí aquí y aquí pregúntenle y había otras personas éramos como 20 estudiantes no me digan y qué pasó con los otros 19 no ellos terminaron en tiempo o sea que había 20 personas y una se infectó de tuberculosis a ustedes a ustedes les parece que el sistema inmune estaba igual en todas o que esa persona debido a la terrible exigencia de la medicina del esposo de la hija de la tía de la prima de lo que sea tenía un sistema inmune bajo no el micobacterio existía el micobacterio tuberculoso si no no hay tuberculosis pero no es casualidad uno sí puede estar con el sistema inmune fuerte estamos de acuerdo perfecto doctor nos despedimos doctor muchísimas gracias gracias a todos por su paciencia por volverse a reconectar a pesar de las circunstancias y bueno nos vemos en el próximo fin de semana la misma hora en el mismo canal doctor mañana voy a dar una ponencia de 20 minutos acerca de glutatión en el COVID invitado por una institución de Ecuador que ahora parece ser una institución internacional yo estoy invitado como ponente independiente no formo parte de la institución así que pienso que va a ser una cosa útil para todo el mundo y para las personas que ustedes quieran invitar así es doctor y el canal es como FUSA es C de casa O de oso M de mamá USAV Ecuador desde ahí lo van a poder disfrutar conectándose a ese canal ya les estaremos compartiendo a todos el flyer para que se puedan conectar mañana en el punto de las 9 de la mañana hora Canadá Estados Unidos y México y 10 de la mañana Ecuador doctor gracias muchísimas gracias les agradezco mucho nos vemos el próximo sábado si no entran mañana hasta luego doctor gracias Gracias.